La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amigos de la Cosa Atlántica, tengan ustedes muy buenas. Nos encontramos en Panamá con el presidente del Ecuador en el exilio, Abdalá Bucarán, a quien queremos agradecerle toda la atención que ha tenido con nosotros para esta entrevista. Presidente, muchas gracias. ¿Y cómo se siente aquí en Panamá? Bueno, Panamá siempre ha sido mi segunda patria. Me siento muy bien porque la gente me quiere mucho, me aprecia mucho, porque la gente panameña es muy consecuente y solidaria. El panameño es uno de los hombres latinoamericanos que más conoce solidaridad y bondad. Es un país extremadamente pacífico. Sin embargo, es indiscutible que toda la gloria que se alcanza en el futuro jamás alcanzará a resolver lo duro que es un exilio político. Una cosa es que tú viajes fuera de tu país y saber que tú puedes volver cuando tú quieres. Otra cosa es saber que cuatro delincuentes de tu país siguen sacando a tu nación y la esperanza y la constitución la tienen exiliada en Bucarán, fuera del país. Presidente, ¿usted por qué fue derrocado? ¿Qué motivó exactamente su derrocamiento? Bueno, yo creo que mi historia no es ninguna historia nueva. Es una historia que nace con los orígenes del mundo, ¿no? Si recordamos cuando existían Adán y Eva y existían Caín y Abel, y hubo incesto, asesinato, desconocimiento de la palabra divina. Es decir, eran cuatro personas y armaron un quilombo, como dijo un cómico, los que vendimos atrás somos niños de pecho. En mi caso, un poco yo recuerdo que todo hombre que se mete al revendor sale crucificado. Recuerdo que Cristo, no solamente que lo mataron, sino que fue traicionado por sus dos apóstoles. Y recuerdo que la palabra de bondad de Gandhi solamente recibió una cerca de balazos en su cuerpo. Y recuerdo la historia de Luther King, pero también recuerdo que los tiranos, como los Mussolini, los Hitler, no tienen buen recuerdo en las comunidades ni en los pueblos. Así que, yo sencillamente soy un hombre que piensa que la vida está llena de comienzos y que hoy es el primer día del resto de mi vida. Y que esto, que miren, eso se libera muy natural. Nadie que venga a un gobierno a meterle la mano al bolsillo a una banca explotadora o surera que vive de la especulación financiera saqueando y matando de hambre a tu pueblo. Nadie que durante toda la vida ha saqueado tu petróleo, tu gas, tu energía. Nadie que destruya tu economía y que monopolice los recursos del Estado y los recursos naturales de tu país. Si tú le vas a meter la mano en el bolsillo, te van a matar. Pero tú conoces que los oligarcas y las mafias políticas funcionan así. Cuando tú te le llevas a un oligarca o a un jefe de mafia política a una hija, él se pregunta en qué fallamos. Si tú te le llevas a la mujer, se pregunta en qué fallamos. Pero si tú le tocas el bolsillo y te manda a matar. Yo le toqué el bolsillo de oligarquía. Hice el primer plan económico grande de la historia de mi país que tenía como objetivo la convertibilidad de la moneda y el fortalecimiento de mi moneda. La eliminación de la especulación financiera y básicamente la eliminación de una carrera magnetista que es estúpida. Porque comprar balas cuando puedes comprar libros, comprar fusiles cuando puedes construir escuelas, vivir para la guerra cuando puedes vivir para la paz y el amor es una soberana estupidez. Y eso pasaba con mi país y yo quise romper esos patrones establecidos. Señor, usted dice que lo tumbó la oligarquía. Si usted regresara al Ecuador, ¿cree que podría reconquistar la presidencia de la República si se dieran las cosas? ¿Tú crees que yo estoy acá porque me gusta tocar guitarra o porque como mondongo? Bueno, usted toca guitarra y planta, ¿no? Y como mondongo, sí, pero ¿crees que estoy por eso? Estoy acá porque saben que no tienen la hombría ni la capacidad de ganarme en la elección. Si no mira cuando hicieron la ley Bucarán, después de que yo salí, hacen una reforma constitucional en la que dicen, exactamente, toda aquella persona que haya sido calificada como incapaz mental o como loco por parte del Congreso Nacional no puede ser candidata a presidente. O sea, una ley para Bucarán. Cuando le preguntaron al presidente de la República, este pobre hombre, que tiene al país una desgracia, no por el fenómeno del niño, sino porque es un niño fenómeno, este señor Largón, que no es nadie en Ecuador, que no votó nadie por él, ¿no? Este pobre hombre. Cuando le preguntaron por qué hacen esa ley y si es una ley contra Bucarán, que las leyes son para los dos, si vienen es vuestros y no para los hombres, yo digo, sí, es una ley contra Bucarán. ¿Pero cómo es una ley contra Bucarán? Claro, porque el pueblo tiene que saber que no puede seguir votando por este hombre. O sea, ¿de qué democracia hablamos? ¿Una democracia en que se comulgan los intereses de la hostia de abstinencia de estas personas en contra de toda una comunidad? No. Sencillamente a Bucarán le temen en las urnas ahora mismo. Saben que mi partido me va a postular a presidente y me condenan a dos años de prisión por injurias, por decirle al ladrón un ladrón. Y demuestra que es un ladrón, mi rival político. Y mi rival político, el que quiere ser candidato al presidente de la República, utiliza a sus empleados, el acuerdo de su tema justicia, que son empresarios, dueños de empresas junto con ellos, socios, para sentenciarme dos años por decirle al ladrón un ladrón. Y un presidente de la República, que tiene cierta jerarquía, y ciertas atenuantes, que le ponen la máxima sentencia, que es ridículo, y encima de eso me sentencian a cuatro centavos de dólar de multa. Yo apelé a los dos años de prisión, pero los cuatro centavos los voy a pagar, porque creo que eso es lo que vale el honor de la persona que está haciendo. A usted lo calificaron de loco. ¿Usted realmente está loco? Bueno, yo pienso que todos los hombres de alguna manera estamos locos, ¿no? Yo sostengo que el alma de un ser humano es una batalla campal permanente, entre la razón y el salud vicio, y los apetitos y la pasión. Y si el hombre solamente aplica como norma de vida la razón, es indiscutible que esa es una fuerza muy limitante para su desarrollo, y se aplica solamente la pasión, es indiscutible que se va a quemar en ese año la pasión. Así que ese punto de equilibrio yo lo encontré. Pero sucede que la presidencia de la República tenía que servir de tener cierta majestad. ¿Para esto yo no quiere de qué? De andar de eterno, de presumirse a la inteligente, acostándose a la cinta de la noche, de presumirse a la honesta, y dejar a un lado las cosas tan lindas de la vida como la música, el admirar la belleza femenina, el poder vagar por una clavaria, el jugar fútbol, las que vol, el tocar una guitarra, eso es un pecado, el comer mondongo. Entonces sucede que todos los pueblos colombianos, ecuatorianos, la gente del pueblo, son unos ignorantes que no tienen majestad, porque les gusta vivir libremente como viven los seres humanos. Entonces, como yo era presidente, tenía que tener una posición arrogante, presumida, vanidosa y tonta, y diciendo que tenía una inteligencia inclusive que seguramente no tenía, para decir, ah, ese es un gran caballero, ese es un gran caballero. No señor, pues iba a los pueblos y me invitaban a comer un buen seco de gallina, un aguacito, yo lo comía. Y se había una pedida que le canta una canción acancada. No le dije, problema, si Bill Clinton toca el salchichón. Y el señor Carlos Meele encantaba los pangos, nadie les decía nada. No señor, la calentina no está en la sábana. A Bucarán no lo derrocan porque le gusta la música, porque le gusta el amor, porque es alegre, porque es divertido con la gente. Lo derrocan porque a Bucarán le tocó el bolsillo de la oligarquía. Iba a liquiar a esas mafias organizadas en mi país. Usted habla de la oligarquía, porque usted proviene de una familia que se ha tenido el pueblo de Guayaquil hace muchos años. Usted hace parte de esa oligarquía. Bueno, porque su familia manda en Guayaquil. Si vamos a eso, entonces, John F. Kennedy era un oligarca. Eso es la centralización del concepto de oligarquía. La oligarquía es el gobierno de pocos y perjuicios de muchos. Y nosotros aspiramos justamente a lo contrario. El gobierno de muchos que condena a esos pocos. No queremos que los ricos sean menos ricos. Sí queremos que los pobres sean menos ricos. Su política social molestó a la oligarquía. Pero, por supuesto, imagínate que en un país en que el dinero del Banco de Fermento, de la corporación comerciera y de la propia reserva monetaria se lo utiliza para mantener a 100 familias de vacas sagradas en mi patria y 100 monopolios que hay en mi país, a costa de la ignorancia de 8 millones de ecuatorianos, a costa del alfabetismo del 40% de mi nación, donde hay 1.520.000 sin vivienda, donde hay 12 millones de habitantes, yo estaba entregando medio millón de viviendas a 12 dólares mensuales, regalándole viviendas a mi cloro. Y ese era mi plan, y me dejé encontrar armas. ¿Cómo? No voy a hacer una molestia. Si además eso, en materia de construcción, reciclaba la economía. Ellos sabían que se buscarán, no lo sacan, justamente en febrero. Cuando recién yo comenzaba a despegar con mi exilio social, ellos sabían que tenían que soportarme 40 años. Pero 40 años en el poder, porque te garantizo que a mí me van a soportar 60 años mientras yo tenga uso de razón y tenga vida, porque yo iba a hacer una piera en el zapato permanente para los pies. Se dice en Ecuador que votar por Bucarán es como rayar un merced en sus enemigos. En Ecuador, usted robó mucho dinero. ¿A tal a Bucarán salió con dinero? ¿Se hizo rico después de estar en la presidencia de la República? Lo que sucede es que cuando yo salí, dijeron que Bucarán había sacado mucha plata, que el primer banco continental había sacado 30 millones de dólares. Después el mismo ministro que lo dijo, tuvo que pedir disculpas, que se había equivocado, que eran 30 millones de dólares. Actualmente lo que le acusan es haberme robado 2 millones de dólares. 2 millones de dólares que yo no puedo recoger en peseta, en medio, en 10 centavos, para aclararse o si les da la gana. Es decir, ellos tenían que buscar después de que yo salí, justificativos, para poder justificar la barbaridad que hayan hecho. Que no lo han podido justificar, porque de acuerdo a las últimas encuestas de las protegencias internacionales, el 75% de América Latina considera que hubo un golpe de estado. Es decir, no tuvieron éxitos en sus planteamientos. Así que Bucarán es un hombre que tiene sus propias haciendas. Yo soy un exportador de mango, soy un exportador de Limón, Tahití, exportador de mango, Tomihaki, Tim, Irwin. Somos una familia empresaria que durante 50 años somos los primeros y pioneros de la construcción de las láminas de acero. Hacemos las hinchas, hacemos canuquillos, chaturas, hacemos aretes que brillan, investimos a las mujeres más hermosas de Guayaquil, de toda la República del Ecuador, con almacenes del CISN, que tienen 50 años de prestigio. Hemos tenido nuestras haciendas, soy un profesional, soy abogado, tengo bucete, tengo 50 hogares y posiciones que me manejan en Jacinto. Se es fricetota de plata. Yo puedo regalarle plata a la oligarquía conforme la regalo a mi gente. Porque soy un hombre generalmente muy generoso. Pero no soy un hombre que me gusta vivir con muchas comodidades, las comodidades son para mis hijos. Yo me siento muy tranquilo, muy contento, con un par de zapatos de caucho, un pantalón corto, una camiseta, una pelota basquera, y mi guitarra, por supuesto. Así que no soy un hombre presumido, ni vanidoso, y creo que la inteligencia ni la capacidad del hombre semilla por el dinero que tiene. Usted habla de los demás países. ¿Por qué esos países que aparentemente eran sus amigos legitimaron al nuevo gobierno de Ecuador? Porque el mundo está un poco loco. Hay una expresión que dice que los locos construyen los caminos que luego los años transitan. Es indudable que hubo una posición radical de los gobiernos afroamericanos en condenar el golpe de Estado. Pero es indudable también que vivimos la era de la modernización. Y todo se moderniza. Y también es obvio que nos manejan bien Internet. Entonces, cada país tiene sus propias preocupaciones. En realidad, estas democracias latinoamericanas son muy débiles. Son democracias acondicionadas. ¿No puede haberme quedado cuatro años en el poder? ¿Cómo? Recibiendo disposiciones del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, cuando vengo a un gringo majadero a exigirme que yo no aplique la conversibilidad ni que lo voté ni despacho al presidente del Banco Mundial. Cuando no quiso sectores receptarios de Fondo Monetario Internacional. Cuando me negué a invertir en ingentes cantidades de dinero en armas las quiso invertir en viviendas. Lo que pasa es que los presidentes latinoamericanos, unos muy inteligentes, otros muy hábiles, otros con mucha dignidad, con mucho honor, con muchos principios, pero tratan de manejarse, solucionan los problemas de una visión muy diferente. Yo soy de los que piensan que no hacer lo que corresponde en principio o pretexto aplicar estrategias y conservarse no valen la pena porque igual significa que uno está traicionando a su pueblo. Lo puso con los presidentes latinoamericanos y los hay muy buenos, con Pérez Valladares, con Carlos Menem, con Carlos Cardoso, en Brasil y todo. Yo los conocí, gente muy inteligente, muy capaz. Sin embargo, son personas que en el territorio tienen sus limitaciones de comportamiento porque tienen que velar por su país y no por el interés de otro país. Por eso olviden que algunos presidentes gritaron y cuestionaron el hecho. Pero mientras Mr. Yankee, que dice que nunca participan, hay participan en todo, gliden el ojo y mejoran una presidencia de la República que viene a aceptarlo. ¿Cómo fue la juventud de Talá Bucarán? Bueno, yo soy, obviamente, hijo de una familia muy tradicional y una chola maureña como el mare, dice que esos cruces libaneses y cholos latinoamericanos generan género con esto. Yo no sé qué generaron con esto, obviamente, generaron un con esto. Estoy en un colegio católico como el Colegio Cristóbal Colón, aquí, un colegio salesiano de gente bien, siempre tuve problemas en el colegio porque siempre tenía la gente más necesitada. Sí, sé que tuve predilección, me tuve una afección muy profunda por la gente más necesitada. Fue un deportista muy destacado, dice canteoso americano de los cinturitanos en Cali, era un colombiano de Escobar, una noche del año 1969 estuve en los mundiales en el municipio en el país, en el corredor de cinturitanos y en su diez y en el tres décimas en Colombia y en Atlántida se enfrentan en esa época con los perros de las águeras y en Sierra muy buenos velocistas y muy buenos fuertistas. ¿Era un joven rebelde? Sí, era una persona rebelde, tuve problemas en la universidad, me enfrenté a grupos comunistas, yo soy un hombre socialdemócrata claramente en el Estado soy un hombre de izquierda pero condeno a los extremistas, condeno al comunista que se baja la barba el día que tiene plata y no quiero compartir lo que ya tiene porque ya ahora es él y condeno también al explotador de ultraderecha que no tiene otra finalidad en la vida que no sea el poder de los caballeros de los dineros. Siempre fui muy rebelde y hice actividades deportivas, políticas, sociales, bailador, pero un muchacho muy sano, no tomo más un hombre que de los lugares yo no conozco lo que es una droga o sea en mi vida cuando se hizo que era una marihuana yo la conozco, la conocí, no fui teniente general de policías y abrí los archivos cuando hubo la transmisión de 3010 en el año de 1989 y entonces me di cuenta que en el archivo había un paquete que me hicieron de la marihuana pero nunca creo que es un yo creo que la persona que consume droga es un cobarde pero lo comprendo cuando comprendo que es homosexual que creo que es una pasión como comprendo un criminal porque creo que es una pasión es decir yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere lo que yo nunca comprenderé y nunca perdonaré es al traidor porque es un cheque de alma el cheque de espíritu tengo amigos que sé que son sé que han pasado por tener las drogas son muy buenas personas y lamento mucho que estén en ese mundo porque ese es un mundo que no comienzo nada que no sea a la pérdida de tiempo de dinero y a la tarta de tiempo de la vida ¿qué hace un presidente exiliado teniendo mucho más tiempo libre? me dedico generalmente me levanto acá en Panamá a las 10 de la mañana porque me acuesto a las 6 de la mañana no porque sufra no sencillamente porque me gusta leer muchísimo me gusta leer muchísimo me gusta escribir muchísimo me encanta la escritura me encanta la lectura entiendo que ha compuesto alguna escasez sí, cómo no un par de canciones hechos por ahí nuevas para las campañas políticas pero me las han prohibido mi imagen y mi voz para que no pueda exponer mi función y todo el música ¿y qué dice? un poco califica el traidor a justicia un poco le dice que no tuvo el valor de recarga como lo subió y que puede escucharlo en el programa yo soy un metal cantante pero la última que dice no la dejaron cerrar un poco la canción decía acuérdate y pueblo triste está llorando su dolor pues su suerte la reniega y reniega el gran error permití mi golpe de estado y su truco ver cae solo ver cuatro traidores que robaron el poder es que de este gobierno el querido Alarcón solo ha engancado el pueblo con pobreza y decepción y este maladito se va a pedir la bendición pero Dios da mucho a dudas no hay perdón por tu presión y el castigo a su gobierno era un invierno trozo por dejar el tiempo el pueblo que fue voluntad de Dios y para los golpistas la justicia ya vendrá nuestra justicia y la esperanza sigue siendo atalado y dice nada al Ecuador vendrá y con su nuevo él se abrazará y dice nada al el error el error es un humano perdonar el ordenito regresa regresa a ganar el ordenito etc y Elegido por votación, los humildes que llevamos aquí dentro del corazón. Si tu corazón se quedó en el pueblo, el pueblo en tu corazón. Bienvenido presidente, dipandando esta canción y dice Adalá. Adalá, al Ecuador vendrá. Adalá, al Ecuador vendrá. Yo creo que algo de clandestinidad va a haber en el futuro en esta lucha política. Pero lo que sí estoy seguro es que en el año 98 del mayo no sé cómo van a ser. Porque yo sé que con el loco, señor loco, presidencia de la República, aníganme a la política. Porque yo saben que el hombre que pongamos en caso de que no dejen ser candidato, igual lo vamos a ganar. Así que es un gravísimo problema. ¿Y usted cree que está en condiciones de endosarle los votos a otra persona? Que usted ponga aquí desde Panamá, manejar la campaña desde Panamá. Y decirle a una persona, ponte tú, que porque a mí me quieren, te van a elegir. Sí, cómo no, porque yo pienso que la situación que vive el Ecuador es tan trágico. Que no deja que haga otro camino. Al pueblo consideramos que hay que explicar a los candidatos. Las elecciones presidenciales y repotencias sociales son muy especiales. No creo que hay una coherencia o oposición total a toda la parte de la democracia. La derecha noturiana, que fue la que fue una... ...de golpe, la ley general para con el calle. Yo creo que ha tenido un tiempo muy corto del libro y recorrerse. Y repotencias porque he considerado que me han analicido y me han sido muy reales, sinceros, muy honestos y muy deseadores. porque casi siempre he reconocido cuánto en el tercer año ha hecho un precio más a perder, porque sabía que se venía con el poder, como en el 2008, reconocido en el 91 que se me estaba criticando. En el 96, en el 98, dije que era más fácil que la ganara de la presidencia, tratar que las encuestas en cada elección, porque se les quedaría en las elecciones. Y tuve que ganar con millones de votos para que me den medio millón de diferencias, porque hay que ganar tres a uno para que me caigan la última y la última. En el año 98, yo supongo que era el ser más fácil que la ganara de la presidencia. ¿Pero quién es el hombre? Ah, está diciendo a mí que trae la bolita antes de que... Ajá, es bastante difícil. Yo creo que el primero de marzo, el segundo o trece de marzo, cuando el tercer marzo, el tema electoral, que es un grupo de escenarios de la derecha, que resuelvan dejarme afuera la candidatura, el país pueda conocer alguna alternativa en caso de que no dejen ser candidatos porque nosotros no hemos hecho los juramentos. en vez de revolucionariamente mi candidatura, así que no va a ser muy fácil para ellos. ¿Qué va a pasar con Abdalá Bucarán a partir de este momento desde que se produzcan nuevas elecciones? Bueno, te insisto que hay que hacer bastante esfuerzo para hacer prevalecer mi candidatura. Es muy interesante porque es una cosa rara, llegar a una plana de selección, no han hecho la niña, y por lo utilizar, pues ya no vamos a hacer. Tú sabes que un partido es un partido que no va a dar elecciones, no va a ser sino que hubiera más bien la seguridad que no se diga que no va a ir. Hay muchos personas, hay muchos empresarios, muchos profesores, muchos profesores, muchos alcaldes, muchos alcaldes, un partido muy metido, Presidente, ¿usted está casado?, ¿cuántos hijos tiene?, cuéntanos un poco de su familia. Yo estoy casado, tengo cuatro hijos, Jacobo, que tiene 19 años, linda que tiene 18, 18, Michelle, que tiene 13, y Abdalá, que tiene 14. Y debo reconocer que soy un buen padre, porque el paso no estoy en la casa y todo, pero también debo reconocer que soy realmente uno de los pocos pecados que tengo, es admirada de esa familia. ¿Y qué dice su mujer de todo esto? Bueno, no quisiera que estoy loco de su familia. Presidente, muchas gracias por haber afectado a este diálogo con la televisión colombiana y deseamos mucho éxito en el futuro. Las cosas cambien con estas elecciones que van a ser precisamente este año. El presidente en el exilio de Ecuador, Abdalá Bucarán, con ustedes. El presidente en el exilio de Ecuador,